Este es el video de cómo partir una sandía amigos, para que alcance para todos. Vamos a poner el video, cómo partir una sandía. Vamos a hacer el video así. Cómo partir una sandía para que alcance para todos amigos. Ahí está. Ahí va a alcanzar para todos la sandía. Ya me olvidó mi hermano, ¿no? Y ahora ponla así. Dale la vuelta. Ya, así por más. ¿Terejil de sojo también? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Rodajas de sandía para que alcance para todos. Ahí está, ¿ves? Uy, esa sandía. Ahí está. Coge bien. Toma. Es como picado, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? No lo echo, llégale. Toma, llévala. Tu tío. Tu tío, llégala. Sí, pero aparte de eso me pone la parte que... Ahí está. No, punto. Ahí alcanza para todos amigos de la sandía. Ah, picado. Ay, no. Para el aderezo, para el menú. Si te dice, ¿quién se hace bien? No está tan dulce. No está tan dulce. No. A ver, sí, no se ve tan dulce. Está rica. Toma. La matí o llévale a la sol y de ahí coges tú. ¿Eso para quién? Es para cualquiera. Déjame verla. Sí, le toma, ve. Le voy a invitar. Toma. ¿Ahorita? Sandía. Sí, ahorita es. ¿Tanto? Así es. Es jugosa. O se parte por la mitad. Sí, sí. Es jugosa, mamá. Lleva a la... Lleva a la... ¿Cómo es que se me perdió? Ya. Ahí está la otra. ¿A qué cantidad? Ah, era lo mismo. ¿De todo? De igualito. Pero ella ve todavía más parejita. No, pero la cantidad pues para desajar. Ah, verdad. Sí, esto y esto para picando. Ya. Igual desajamos, pero aparte. Ya. Ya, así está. Aquí está, amigos. Cómo partir una sandía. Para que alcance para todos. Este video lo vamos a hacer viral. Cómo partir una sandía. Ya no partimos. No saben partir sandía, ahí está. Ahí está, amigos. Salió para todos. Aquí quedó esta mitad, amigos. Le hemos puesto su plástico film. Para que no entre la mosca, nada, amigos. Y procedemos a guardarla en el refrigerador. En la parte de abajo, no más. Ahí la guardamos para mañana ya se comerá. Nos vemos, amigos. Espero les guste el video de cómo partir una sandía. Bye, amigos. Suscríbanse. Nos vemos. Nos vemos.